Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y para el blog de mur3.com En esta ocasión voy a hacer una comparativa entre dos periféricos bastante conocidos por todo el mundo que trabaje con Playstation 2 que no es otra cosa que el adaptador de red y adaptador de discos IDE para Playstation 2 Este que tengo aquí en mi mano es el adaptador original el mítico adaptador original de disco duro y de red de Playstation 2 como podéis observar está serigrafiado tiene aquí lo de Sony, tiene lo de HDD, Playstation 2 tiene el conector de RJ45, los tornillos metálicos y si le damos la vuelta vemos el Molex para la conexión a la corriente el adaptador para los datos IDE y esto que es para conectar a la Play y aquí vemos las pegatinas originales con sus referencias y su código que en este caso es un código SCPH10365 el adaptador Made in Japan de Sony este es el original y funciona todo perfectamente los discos de 40, 60, 80, 120, 160, 200, 320 GB todos los he probado de diferentes marcas y de diferentes capacidades y funcionan a la perfección ¿qué pasa con esto? bueno pues que este adaptador lógicamente ya se dejó de fabricar hace mucho y es muy complicado de encontrar y si lo encontráis el precio pues es bastante elevado desde 30 euros hasta 100 euros los tengo vistos en Ebay que son auténticas barbaridades yo tengo dos originales tuve la suerte de comprarlo junto con el P6 que era uno de los primeros juegos que tenía modo online y creo que había una oferta junto con el juego que te salió el adaptador por unos 15 euros o algo así no dudé en comprarlo y lo tengo y hace unos meses pues compré otro original que venía embalado que no hice el unboxing por falta de tiempo pero lo encontré en Ebay por 29 euros embalado con gastos de envío incluidos o sea un chollo bastante interesante para ser el adaptador original vale entonces ¿qué pasa con esto? que la gente quiere conectar los discos duros IDE vale que son estos a la Play 2 gorda y no hay forma de encontrar el adaptador original que es muy complicado que vale mucha pasta que no me quiero gastar 50 pavos en un adaptador joder que es mucho dinero vale este es el original bueno pues otra opción que hay es como hice yo para probarlos que cogí un par de ellos en AliExpress un par de adaptadores de red que no son los originales son de la marca GameStar y vamos a pasar a ver qué pasa con esto bueno como veis el paquetito es bastante sencillo es una caja de cartón con un plástico que lo medio protege el adaptador de red bueno como podéis observar por detrás es bastante similar si los ponemos aquí de tamaño es igual la carcasa es idéntica lo único que cambia pues sería la forma de serigrafiarlo que en este caso pues bueno solo pone lo de HDD que es bastante similar al original aquí en vez de poner Sony pone GameStar que es la compañía la fábrica o la industria que lo hace los dos tornillos que trae para el anclaje de la Playstation 2 en vez de ser metálicos son de plástico pero bueno mientras aguanten pues bienvenido sea y por detrás pues los conectores son iguales y lo único que cambiaría sería la pegatina que en vez de poner Sony en vez de poner bueno lo que tenga que poner pues pone GameStar, NetworkAdaptor el código este que es un código de Fula que como veis en vez de poner SCPH pone SSPH10350 y pone Made in China en vez de Made in Japón yo ya lo he probado ya lo conecté a mi Playstation y funciona perfectamente los discos duros los reconoce a la primera sin ningún problema encaja bien las medidas son correctas funciona bien el disco duro lo reconoce ¿qué pasa con esto que me acaba de caer? bueno pues que la función de red pues no la trae esto es una cabeza de RJ45 de palo que como veis pues se cayó casi nada más abrirlo y si vemos por dentro vemos que está la placa así lo puedo enfocar vemos que está la plaquita digamos preparada para tener ahí los hilos pero no está funcional o sea no tiene función de red a mi en este caso no me importa porque yo no uso la función de red para nada yo los juegos los paso conectando el disco duro a ordenador con un adaptador de IDE a USB que es muchísimo más rápido y más cómodo y no uso la red para nada pero bueno habrá gente que si lo compre casi en exclusiva bueno para conectar un disco y que quiera tener red para jugar a los juegos que ya está habiendo bastante bueno pues DNS privados que están haciendo la función de host para jugar a los juegos de Playstation Online pero este no lo trae no trae adaptador de red vale no funciona trae el hueco pero no funciona como lo podéis ver ¿cuánto cuesta esto? bueno pues los podéis encontrar en Aliexpress desde 12-13 euros hasta 20 con los gastos de envío incluidos ¿merece la pena? hombre yo creo que sí yo creo que sí si funciona yo traje dos de una vez traje dos porque bueno quería probarlos con varias consolas hacer varias pruebas y ya os digo que los dos funcionan a la perfección sin ningún problema a mí personalmente me compensa o sea yo si ahora mismo necesitará comprar un adaptador de red a no ser que encuentre un chollo por ebay como me pasó con uno no voy a pagar 50 o 40 euros o 35 por un adaptador de red original que es lo que está pidiendo ahora la gente por ellos me tiraría más a este a uno digamos clónico de la marca GameStar en Aliexpress si lo buscáis hay varias empresas que lo venden yo cogí una que tenía 500 y pico votos positivos vi los comentarios de la gente todo ok perfect nice correcto envío rápido la verdad que ponía que iba a tardar 45 días no llegó a yo creo que dos semanas no llegó lo que tardó en traérmelo y ya os digo que el funcionamiento es perfecto ya os digo si ahora mismo tuviera que comprar uno no lo dudaría compraría este el clónico de la marca GameStar yo los demás no sé cómo funcionan si son bien si son mal si están bien construidos si no lo están si qué pasa y siempre teniendo en cuenta que es un adaptador de red ID vale para discos ID porque yo sé que hay adaptadores clónicos también o de otras marcas que en vez de ser ID pues bueno traen el conector Asata yo esos no los probé no os puedo dar una opinión lo único que leí por varios foros fue que dan bastantes problemas vale por la velocidad de transferencia que al parecer es demasiado elevada para la Play y bueno como que se queda todo atascado yo no los probé yo os digo lo que hay lo que leí lo que sí os puedo decir es que este concretamente de la marca GameStar funciona perfecto con los dos plays que tengo en comparación con el original pues bueno para los discos duros funciona perfectamente la función de red no porque como podéis observar no la tiene integrada pero para mí si no la vais a necesitar la función de red completamente innecesario así que nada espero que os haya gustado que os haya quedado claro si queréis comprar adaptados de red bueno pues me podéis preguntar en los comentarios yo tengo voy a deshacerme de los originales si alguno está interesado en ellos pues bienvenido sea yo os digo me deshago de ellos no porque no funcione sino porque yo la función de red no la necesito entonces bueno cogí estos y pues bueno los originales pues me sacaré unas pelillas por ellos y quien los necesite pues mira va a tener suerte entonces bueno si os interesa contactáis conmigo por los comentarios o por mensajes o por correo electrónico o en el blog o en twitter donde queráis y pasamos a tratar los temas que sean necesarios lo dicho la semana que viene dentro de unos 15 días subiré unos vídeos sobre la playstation 2 también estar atentos porque voy a mostrar como realizar la instalación del free mc boot en su versión free hd boot vale habéis oído bien para instalarlo directamente en el disco duro sin necesidad de tarjeta de memoria esto es algo que descubrí hace un par de semanas que bueno ya lleva muchos años rulando por ahí pero bueno no es tan famoso como el free mc boot a la tarjeta de memoria y a mi me parece un sistema mucho más sencillo de hacer porque lo único que necesitas es un disco duro y poder conectarlo a un ordenador y un adaptador de red lógicamente no necesitas que la play esté pirateada ni modificada ni necesitas un colega que te pase los ficheros de una tarjeta a otra como expliqué en varios vídeos no no simplemente coges un disco duro id como este lo conectas al ordenador bien por el conector interno bien por un adaptador USB como tengo yo le cargas una imagen directamente aquí que es la del free hd boot 193 que ya viene con programas incluidos viene con el SR con el OPL con el SMS con un servidor FTP lo conectas a la play con un adaptador de red y ya tienes el free hd boot instalado directamente en el disco duro eso es lo que voy a tratar dentro de un par de semanas cuando prepare bien todo el tema los vídeos los programas que necesitamos bueno lleva su tiempo y la instalación yo os digo es muy sencilla y muy rápida os va a encantar así que nada lo dejo que me estoy alargando mucho cualquier cosa los comentarios de los vídeos y espero que os haya gustado nos vemos en breve chao chau chau